La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca implica que las políticas proteccionistas y unilateralistas de Estados Unidos hacia los países del hemisferio quedaron en el pasado, según explicó en conversación con la Voz de América el analista político Ricardo Ávila. Yo esperaría una disminución de las tensiones en el ámbito internacional y un espíritu mucho más decidido en materia de buscar propósitos colectivos y por lo menos de tener un diálogo más constructivo con diferentes regiones del mundo. Los nominados del gabinete de Joe Biden han insistido en su intención de restablecer el multilateralismo, sus lazos con aliados y el trabajo mancomunado con la OTAN para enfrentar amenazas de seguridad comunes físicas y cibernéticas. Y para ellos será clave que la Casa Blanca restablezca la autoridad moral que según expertos en relaciones internacionales fue socavada por la pasada administración. Estados Unidos sigue siendo el gran referente mundial en materia de economía y en materia de principios y de defensa de esos principios democráticos y un poco una vez más de este multilateralismo que yo creo que está haciendo falta de manera bastante evidente. Y el cual podría ponerse en acción en la estrategia frente a la crisis humanitaria venezolana, indicó el analista político Benigno Alarcón. En lugar a dudas viene una revisión de la situación de la estrategia norteamericana hacia Venezuela, eso es inevitable y tratar de entrar en conversaciones con la nueva administración en el momento que toque, en el mes de enero, para tratar justamente primero de que el tema venezolano siga siendo una prioridad en la agenda norteamericana y en segundo lugar para tratar de de alguna manera negociar las estrategias que se van a implicar hacia Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.